Llega el mes más hermoso del año, en Casa de Oraciones, Virgen María de Jerusalén. Invita Radio Natividad, Misa de Aguinaldos, 7 de la noche, luz para alumbrar las naciones y gloria a tu pueblo Israel. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de Fiesta en el Cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora, Alí e Isidra, sí señor, Isidra en el Cielo y Alí aquí, en esta dimensión, que podemos tener la alegría de saber que estamos en una dimensión para nosotros recibir un mensaje que nos pueda ayudar a saber que tenemos el Cielo y lo queremos. Y el Señor está muy interesado en llevarnos al Cielo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nadie se pierda, que todos puedan tener la oportunidad de ir al Cielo. Así que, mis queridos amigos, nos alegra mucho de estar, de gracias a Abraham, a Raquel y todos los que en este momento tienen que ver con este programa, que nos alegra muchísimo. Vamos a tener la oportunidad de estar en Inglaterra. Pase adelante, José Alí. Hola papá, bendición. ¿Cómo estás? No me lo digas. ¿Cómo le va? Cuénteme. Muy bien. Me alegro de verte. Contento de escucharte, contento de escucharte, contento de verte. Me alegro de verte. Sí, qué bueno que tenemos la oportunidad de vernos, de conectarnos a través de esta señal y, por supuesto, de acompañar a nuestros amigos del aire y a nuestros amigos que nos escuchan alrededor del mundo con esta magnífica conexión a través de las redes sociales, a través de YouTube, el canal de YouTube de Radio Natividad. Y, por supuesto, con todo el gusto y el cariño que intentamos compartir esta palabra de Dios que nos anima y que nos hace crecer, porque sin duda nosotros debemos pensar como el niño pequeño que empieza ya después de haber recibido la leche materna, empieza a tomar las papillas, o sea, las fruticas como si fuese una compotita y también la sopita y después va comiendo más y más y va creciendo. Así estamos nosotros tratando de desglosar citas bíblicas y la palabra de Dios en sí para podernos animar y, sobre todo, para podernos crecer en nuestra vida espiritual. Nos alegra muchísimo porque nos preguntan a veces si, bueno, ya se fue tu hijo, ya se fue tu hijo. Eso significa que creen que estaban aquí en el estudio de Radio Natividad y, por supuesto, aquí en San Cristóbal. Pero esa es una buena pregunta. Vamos entonces a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes para conversar muy importante lo que tenemos hoy para todos ustedes.